Tenemos que hablar del lamentable hallazgo del cadáver de una ballena que se encontró en las aguas de Hong Kong. Estamos viendo las imágenes. Lo que se prevé, lo que están analizando las autoridades, es que, bueno, se encontró el cadáver de esta ballena que fue descubierto flotando boca arriba en las aguas de Hong Kong. Las imágenes del dron muestran a mamífono inmóvil con el estómago supuestamente cortado por una hélice. Las autoridades, incluido la policía, también el personal del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación, acudieron al lugar y están determinando las causas de la muerte. Los departamentos pertinentes están llevando a cabo una investigación para poder determinar esta causa. Lo que se prevé o lo que se cree es que este mamífero, lamentablemente, se haya cortado por una hélice el estómago y expuso sus tripas en el mar. Al ver por primera vez esta ballena, el Fondo Mundial para la Naturaleza declaró que las ballenas se encuentran típicamente en estos océanos, en el Océano Pacífico, también en el Océano Atlántico y en el Océano Índico. Es posible que esta ballena en particular estuviera pasando por la ciudad durante su migración o que, lamentablemente, se haya desorientado y no haya o no se haya sentido bien. Lamentable hallazgo que se encontró en las aguas de Hong Kong. El año 2020 ¡Gracias!